Hola criptomigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy oscila entre rango de los $41,500 y los $43,500 dólares. En este video, primero vamos a hacer una reflexión rápida de por qué es bueno tener un análisis claro del precio de Bitcoin a mediano plazo y segundo, en cada corrección no dejarse llevar de los impulsos porque lo que hace el mercado es que está filtrando, sacando a las manos débiles. Es cierto que en el corto plazo han sucedido cosas muy importantes. Ejemplo, ayer se pronunciaba pago en la Reserva Federal donde nos dice que 2024 ya no será tan bajista. Pero ojo, no podemos comerle cuento porque la pregunta sería ¿por qué ahora cambia su discurso? Dice que ya no van a haber más subidas de tasas de interés, pero lo peor, que vienen bajadas, lo cual sería bueno para los mercados de riesgo si no se rompe algo. ¿Será que la FED ya vio que está por romperse algo? Es una pregunta importante para hacernos en este momento. Al corto plazo hay otras situaciones que deben llamar más nuestra atención que es el tema de los ETF. Y es que precisamente les voy a hablar cómo el camino hacia los $50,000 dólares se complica un poco. Y eso tiene que ver en cómo se van a crear y a liquidar los ETF, que es una situación muy relevante y que les vengo hablando de ello porque dependiendo de lo que haga Blarrock, bueno, pues veremos fluctuar el precio de Bitcoin hacia arriba o hacia abajo en los próximos días. Entonces, vemos que el gráfico diario del precio de Bitcoin nos muestra cómo retiro a la zona de los $40,200 y de momento continúa su recuperación respetando esta línea amarilla tendencial de la cual hablábamos en nuestro último video de Alfa Bitcoin y lo mismo lo hablado en nuestro último video aquí en este canal que debido a las buenas noticias que preveía para el IPC y lo que iba a hablar Powell el día de ayer, pues este era un buen momento para entrar en el mercado, comprar, colocar un largo. Lo que les mostraba en el anterior video era que precisamente en los $40,680 pues yo me colocaba nuevamente al Sista por varias semanas. Esa posición, como ven, aquí la tengo abierta y no la voy a cerrar en el corto plazo. Y quiero rescatar eso porque muchos se están quedando fuera del mercado o fuera de este movimiento al Sista que inició por aquí a finales de octubre y el impulsor importante ha sido el tema del ETF. De cierta forma se han comido un engaño entre comillas y han dejado de comprar. ¿Y a qué me refiero con el engaño? Si nos vamos al gráfico en una temporalidad de cuatro horas, veíamos como en los últimos días tocábamos los $44,800 en precio y recientemente retrocedimos. Retrocedimos de forma brusca. Este tipo de movimientos se hace para filtrar, para sacar a las manos débiles que no tienen una buena proyección del precio de Bitcoin a mediano plazo. Es decir, en términos de semanas que desde mi perspectiva sigue siendo al Sista. Y esto no solo pasa en este momento. Si damos una mirada atrás, seguro que muchos de ustedes se han dejado convencer de gurús o del mismo mercado esperando precios más bajos para comprar. Se lo resumo rápidamente. A finales de 2022, cuando tocábamos los $15,500, el precio más bajo del ciclo, muchos creadores de contenido salieron diciendo no compres ahí que vamos a ir a los $9,000. Tú te comiste el cuento. Después de eso subimos aquí a los $25,000, retrocedimos para principios de marzo a los $19,600. Y otra vez te dijeron no compres que vamos a los $14,000 y tú te volviste a comer el cuento. Luego de ello superamos los $30,000 aquí a mediados de abril y retrocedimos nuevamente a los $24,700 a mediados de junio. Te dijeron no compres que vamos a ir a los $20,000. Tú volviste a hacer caso y caíste nuevamente en el error. El más grande que considero yo fue la entrada que nos dio el tercer trimestre de 2023 donde el precio retrocedió a los $24,800 a puertas del movimiento del ETF. Mucha gente dijo no compro espero que llegue a los $20,000 y nunca fuimos allá. Ahora, estos puntos de compras los estuvimos citando en este canal. Ya vamos a hablar de ello. Pero lo más difícil es el movimiento alcista ahorita del ETF. ¿Dónde buscar esos momentos de recompra? Yo lo que he hecho es mostrarles dónde me coloco largo la última vez ya se los mostraba en los $40,600 dólares. Vamos a ver cómo nos va. Y hagamos matemáticas. ¿Qué tal si tú hubieses tenido $10,000 dólares para comprar Bitcoin y los hubieses utilizado en partes iguales en cada una de estas seis correcciones? Pues la matemática nos dice que hubieses podido acumular 0.41 Bitcoin en donde esos Bitcoin hoy te cuestan $17,754 dólares. Por ende, tuvieses un beneficio o una ganancia de más de $7,000 dólares. Pero lo mejor de todo, tu precio promedio de compra serían los $24,000 dólares. ¿Esto se puede mejorar? Claro que sí. Recuerden que nosotros aquí en este canal en el segundo semestre señalamos la mejor zona de compra. Y no porque seamos brujos, sino que utilizamos las herramientas adecuadas, el análisis on-chain. Si allí tú hubieses utilizado la mitad de esos $10,000 dólares, $5,000, para comprar en esta corrección y el resto de los otros $5,000, utilizarlo en estas otras cinco correcciones o retrocesos del precio, pues la matemática nos dice que aquí ya hubieses podido acumular 0.5 Bitcoin. Eso te equivale a más de $21,000 dólares y por ende tendrías beneficios de más de $11,000 dólares. Esto lo dijimos en su momento, en el segundo semestre de 2022 e incluso para el 2023 dijimos que la mejor zona de compra la decía este indicador y señalamos esos momentos que fueron estas tres correcciones que estás observando. Y para los que solo compraron Bitcoin utilizando los indicadores on-chain, ¿qué nos dice la matemática? Bueno, que con esos mismos $10,000 dólares hubiesen podido comprar 0.54 Bitcoin en donde actualmente eso le equivale a más de $23,000 dólares y tuviesen beneficios por más de $13,000 dólares. Lo mejor de todo otra vez el precio promedio de compra los $18,400 dólares. Estos indicadores ahora los hemos concentrado en Alpha Bitcoin y allí están disponibles para tu uso. hasta el día de mañana viernes tiene un descuento del 20% nuestro acompañamiento que realizamos junto a Gael y junto a Juan Pablo por todo un año. Este precio que tiene el 20% incluye los indicadores y por supuesto el acompañamiento anual. Para acceder al descuento solo deben colocar el código indicadores 23 y es de un 20%. Por otro lado he venido citando que soy alcista hasta que se autorice el ETF de Bitcoin pero cuidado que estamos llegando a esa cúspide y adicional a eso esa corrección que he hablado que me inclino por el escenario número uno se puede adelantar es decir se puede dar antes de que se autorice el ETF y se los explico de esta forma recuerden que la fecha clave para autorizarse el ETF es el 10 de enero de 2024 antes de ello quedan 27 días para que veamos eso ¿cuál es el problema y por qué entre comillas causaría retroceso? aunque a largo plazo igual sea alcista en el corto plazo se puede adelantar este retroceso debido a que los proponentes en este momento de los ETF se están dividiendo en dos unos los que observan aquí en verde que serían los que colocan su solicitud de ETF para que el ETF se cree y se liquide en efectivo son estas tres firmas de acá los otros proponentes por ahora se están manteniendo para que el ETF se cree y se liquide en Bitcoin es decir en especie ¿qué es lo que ocurre? pues que la SEC en las reuniones que ha hecho con los proponentes prácticamente la conclusión de ellos es o creas tu ETF en efectivo o vas a esperar tu autorización por eso lo que les estoy concluyendo aquí es lo que vengo hablando hace varios videos que posiblemente se dé primero una tanda de algunos proponentes que sería la primera los de efectivo y donde de momento no está BlackRock BlackRock Fidelity ART Banek estarían en una segunda tanda eso generaría un movimiento de retroceso pero cuando le autoricen a estos otros pues obviamente va a volver a ser alcista a esto tienen que ponerle mucho cuidado y ojo lo que les publicaba al día de hoy en Twitter ahora hago una aclaración muy importante en ambos formatos de ETF tienen que comprar Bitcoin sí o sí lo que cambia es la forma lo segundo no ambos necesariamente deben vender Bitcoin cuando liquiden las acciones del fondo por ejemplo los que creen el ETF para liquidarse en efectivo ellos sí tienen que vender sí o sí cuando el inversor canjee sus acciones a ellos les darán dólares pero a los otros los que se mantengan en especie en Bitcoin al liquidar las acciones le pueden entregar Bitcoin otra cosa importante a decir y que es bajista es que los ETF en dólares en efectivo pagan más impuestos son mayores los costos y por ende las tarifas de administración del ETF son más altas lo cual mermaría o reduciría su posible adopción o uso de los ETF el impacto que tengan decir también que hay otros proponentes acá que de momento se mantienen para liquidar sus ETF en especie pero ojo al caso Grayscale que en este momento ya tiene más de 620 mil Bitcoin y si ellos se van por el lado de liquidar en efectivo pues tendrían que vender los Bitcoin lo cual sería bajista como les cito a medida que se desarrollen las cosas por Twitter les iré comunicando que la forma más rápida y finalizo el video con tres cosas la primera mi proyección al corto plazo sigue siendo alcista hay que vigilar esta línea amarilla que es la de tendencia y esto dependerá mucho si BlackRock logra convencer a la SEC de que autorice el ETF en especie en Bitcoin lo segundo en el corto plazo pueden pasar muchas cosas con el tema de los ETF pero a largo plazo y sobre todo a 2024 es muy alcista esto se ve como se ve les digo algo hoy los CTF de Estados Unidos que operan en referencia al oro tienen en activos más de 95 mil millones de dólares recuerden que esos CTF empezaron a funcionar en 2004 si Bitcoin logra conquistar un capital similar tal vez en 5 en 10 años esto va a ser mucho más rápido pues tendrán que comprarse más de 2 millones 200 mil Bitcoin al precio actual digamos que nos vaya mal y que solo se conquiste el 50% de lo que tiene hoy el mercado del oro bueno eso representaría más de un millón de Bitcoin que se tienen que comprar por ende hagan la proyección a dónde va a llegar el precio de Bitcoin súmele a eso que ya hay empresas fondos de inversión gobiernos gobiernos que tienen más de 1 millón 700 mil Bitcoin súmelo a esta cifra que sería la negativa y no solo eso sino que en el mundo habemos más de 8 mil millones de habitantes no todos van a comprar Bitcoin recuerde que solo hay 21 millones de unidades pero millonarios hay más de 59 millones ellos no van a poder comprar ni de a un Bitcoin por medio de los CTF por ende lo que les vengo diciendo guarden 0.1 Bitcoin a 10 años en el futuro me lo agradecerán y lo tercero ojo que ayer después de la reunión del FOM pasaron dos cosas muy alcistas que le quitan presión bajista al 2024 la primera de ellos por tercera reunión consecutiva se mantienen las tasas de interés arriba del 5.25 pero lo que se traduce eso es que ya no van a subir más las tasas de interés o el costo del dinero en los Estados Unidos y lo segundo y más alcista es que la Reserva Federal había dicho que ya no iban a bajar las tasas de interés en 2024 bueno pues que ha pasado que ayer dijeron o insinuaron que van a haber tres recortes por lo menos en 2024 bajan el costo del dinero eso significa mayor liquidez en los mercados los inversionistas por otro lado estiman que se vengan seis bajadas en el costo de dinero durante 2024 ojo que por ahora los inversionistas siguen teniendo razón y para los que esperan un 2024 muy bajista pues eso parece que ya no se va a dar así amigos espero que esta información les haya servido si fue así por favor manita arriba replícala y los espero en un próximo no se va a dar así que la primera vez la primera vez se va a dar así